¡Hola! Soy Alejandra Carrasco, mi voto es para el concejal Luis San Martín, quien ha sido un excelente concejal, y vamos por esos cuatro años más. ¡Hola! Soy Natalia Guiañez, y mi voto es definitivamente a nuestro querido concejal Luis San Martín, quien encuentro que ha sido una excelente persona y un muy buen concejal, siempre está dispuesto a ayudar a toda la gente. Y por eso digo fuerte y claro, vamos por esos cuatro años más. ¡Hola! Soy Javiera Guiañez, y apoyo a Luis San Martín. ¡Hola! Soy Osvaldo Guiañez, y le doy todo mi apoyo en esta elección del 2021 a don Luis San Martín, un concejal de excelencia, un concejal comprometido con la comunidad. Así que no duden amigos, y no se confundan, voten Luis San Martín. Lo digo fuerte y claro que acá somos ¡Luis San Martín! ¡Luis San Martín!